Android Chilango, te reto a que uses mi iPhone 4 en este año 2018. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? Yo uso este reto de utilizar un iPhone 4 como mi terminal o mi móvil principal, a lo cual acepté. Y bueno, aquí tenemos ya el móvil, además tiene ahí un detalle con el botón de Home. Bueno, hay que presionarlo un poco porque ya el desgaste, el uso, se va acabando. Y bueno, aquí rápidamente te voy a mostrar la versión del sistema operativo que tiene este móvil, que como puedes ver es la versión 6.1.3. De hecho este equipo tiene jailbreak. Ahí como puedes ver aparece la operadora que mi compañero utiliza. Bueno, pues el nombre que ahí tiene que es un iPhone 4. Como puedes ver está entero este móvil. Tiene ahí uno que otro volt por ahí del uso, pero es totalmente funcional. Ahí podemos ver que tiene ahí algunos juegos, como es este de plantas contra zombies y algún otro juego por ahí. Algunas aplicaciones de cámara, el mapa. Y bueno, pues aquí el reto consiste en utilizarlo como nuestro móvil principal. Así que pues vamos a hacer próximamente un video de cómo nos fue utilizándolo una semana. Este móvil como nuestro móvil. Entonces pues vamos a ponerle aquí nuestra SIM. Es una micro SIM, como puedes ver. Ahí ya extrajimos la charola. Aquí ya le puse mi micro SIM. Y bueno, aquí simplemente se lo ponemos. Cabe mencionar que este móvil pues está libre. Es decir, puedes ponerle cualquier operador sin mayor problema. Y bueno, pues ahí nada más aparece el buscando. Así que vamos a esperar ahí un rato y bueno, pues ya está. Y bueno, pues este fue el video que hicimos para este reto. Que bueno, si es de tu agrado, pues dale un super poderoso like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, algún comentario, quieras hacerme, ofrecerme alguna revisión de algo que... De alguna aplicación que quieras ver en el canal, lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios. También te invito a que me visites en las redes sociales. En Facebook, Twitter, Google Plus y aquí en YouTube. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.